Muchas gracias, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, buenas tardes. Hago uso de la palabra para hacer un exhorto respetuoso a las autoridades estatales y municipales y para recordar esta legislatura, como lo mencioné en fechas pasadas, que la gente de Majahual espera que nosotros podamos ayudarles. Están confiando una vez más, esperando que no les defraudemos, que seamos capaces de ver y entender el problema que les aqueja, la necesidad económica y social que les motiva a pedir nuestro apoyo. El muelle de cruceros es la gran obra de infraestructura turística del sur de Quintana Roo. Y Majahual es, con bacalar, lo mejor de nuestra oferta al visitante nacional o extranjero, como las joyas que son, generan ingreso, provocan derrama económica y deberían estar siendo factores definitivos de desarrollo. Y si bien ese desarrollo está ocurriendo ya en bacalar, no se puede decir lo mismo de Majahual. Y es una condición bastante injusta socialmente. El turismo debe de generar riqueza. Sí, pero esa riqueza debe de generar desarrollo social. Porque hay que entender que Majahual está creciendo demográficamente por efecto del turismo. Pero no está teniendo el desarrollo y el crecimiento demográfico y el desarrollo y el crecimiento demográfico que no se sustenta en una economía estable y creciente. Solo puede convertirse en un problema mayor, algo que podemos y debemos evitar desde ahora. Tomemos el Estado como ejemplo y veamos la riqueza, la economía fuerte y los mejores indicadores de desarrollo están concentrados en dos o tres ciudades del norte. Mientras que en el centro y sur se sobrevive apenas y las condiciones de desarrollo son muy escasas. Ahora pongamos este escenario en Majahual y veremos que es mucho más dramático porque ocurre en un espacio muy pequeño en donde la riqueza y cualquier forma de desarrollo están concentradas en unos centenares de metros cuadrados, lo que ocupa el muelle de cruceros. Mientras que la población se queda fuera de esos muros y fuera de esa derrama económica, marginada, incluso discriminada, a pesar de ser los pobladores originarios los que empezaron todo ese movimiento poblacional. No hay justicia en este escenario. Pero debo decir que sí hay esperanza porque la administración actual del muelle, y lo quiero recalcar, la administración actual del muelle, que no es la misma que cuando empezó, parece tener más conciencia social y ser más solidaria que aquella de antes. Y la empresa ha manifestado estar dispuesta a trabajar en esquemas que incluyan a la población local para que el turismo que llega de los grandes cruceros deje también una parte de la derrama económica de los negocios en el poblado. Esa es una buena parte de la solución, pero no funciona si la empresa no tiene con quién dialogar, con quién planear esos esquemas, porque se necesita que el gobierno del Estado y el municipal se interesen por el tema y hagan su parte. Se requiere que a la voluntad empresarial se sume un acercamiento genuino de parte de estos órdenes de gobierno para poder hacer los planes adecuados y ponerlos a funcionar. Así que mientras eso falte, no vamos a avanzar en el tema. Por más que la administración del muelle quiera, ni por más que la población lo siga demandando. Por eso es importante votar a favor de este exhorto. Porque ahora nosotros tenemos la posibilidad real de hacer algo para cambiar la realidad y hacer algo importante por la gente de Mahahual. Y junto con el exhorto, que se revise esa situación y se trabaje con la empresa y los pobladores para resolverlo. Hay que señalar también que el poblado necesita inversión urgente, infraestructura, trabajos de reparación que no han sido realizados en años, permitiendo que el bulevar costero se deteriore, que el alumbrado público permanezca dañado desde hace tiempo, las calles en mal estado, y en fin, temas derivados de la negligencia gubernamental de un periodo municipal que faltó a sus deberes, sin duda, pero que no puede seguir así. Mahahual es una comunidad importante turísticamente, pero parece que dicha importancia hasta ahora se refiere solo al muelle de cruceros. En estricta justicia social, es imperativo que los habitantes del lugar sean también beneficiados con los efectos económicos del muelle y que atiendan también las necesidades urgentes de la comunidad, que se dignifique la imagen del lugar y que cuanto antes se empiecen a afincar bases para un desarrollo que pueda soportar el crecimiento demográfico y que se está presentando y que hasta el momento solo presagia problemas cada vez más graves. Está en nuestras manos iniciar el camino de recuperación y demostrar con ello que sí somos merecedores de que toda esa gente confíe en nosotros como lo están haciendo ahora mismo. Muchas gracias.